Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango No me acuerdo que es un buen gallo, justo yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, ni rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Y arre porque nos alcanzan, entre espuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo, a la estación Carboneros De Trine nunca se olvida, de su tierra zapatero Cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo Su vicio son las charreadas, cariblos y cabalgatas A todos y todos los paisanos, en la Unión Americana Transmite nuestra cultura, de mi tierra mexicana Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas Al estado potosino, transmitiendo su visita Entre espuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas Muchas gracias ¡A la un saludo! Gracias por ver el video.